He llegado a la conclusión de que no hay nada bueno en una guerra, aunque sí hay algo bueno en la causa de los conflictos. Y todos luchábamos por lo mismo. Toma de Madagascar, venga, a ver si lo conseguimos. Los diosos han sufrido mucho y ahora luchan para vengarse. Dicen que la información que busco está cerca, pero tendré que atravesar este infierno para conseguirla. Los rusos han planeado un ataque para hoy y yo iré con ellos. Tengo órdenes de recuperar y enviar la información sobre el hogar del virus a la OSS. Los rusos también la quieren, pero debo destruir los documentos secretos después de la transmisión. Los mandos quieren mantenerla fuera del alcance de los rusos. Siento que estamos en un punto de inflexión. Bueno, cabriado está, ¿no? Alemán ese. Venga, vamos al lío. Transmite el documento que me di cualvica. Busca cosas y me apaga gente. Mucha vez los mando. Bueno, esta fase es la del otro día que no conseguí pasármela, ¿eh? Camaradas, hoy, nuestro objetivo no es solo la victoria, también la venganza por el pueblo, por Stalin, por Rusia, por Rusia, por las armas. Y si voy de atrás del tanque, pero las patrullas alemanas están traspasando nuestras líneas. Ahora hasta donde llega el tanque. El otro día no me... no... no fue el tanque. Un Panzer, a cubierto! Chulo! Por ahí no, por ahí no, por ahí no, eh. Por ahí no, eh. Un Panzer! Por ahí no, eh, por ahí no. A poner fuego! Fuego! Ahora! ¡Lol! ¡Lol! ¡Acabad con ello! ¡Echa tu lugar! ¡Digo, denar! ¡No sé qué es lo difícil! La misión... ¡Esta me quita! ¡Que quita venga! ¡¡Que quita venga! ¡Cajas por culo! ¡Adiós! ¡Esta me quita! ¡Esta me quita! ¡Que quita venga! ¡¡Por culo! me ha muerto vale tenemos otra boteguina bueno vamos por aquí, el viaje ese ahora el enemigo es muy necesario, no le da tanta agua necesito los misiles no, al principio no, ya estaba la cosa más que en marcha, un momento que he perdido no hombre, yo quiero la metralleta yo, yo, a ver, Hitler quería hacer un trato con... pero, pero, a ver, Hitler quería hacer un trato con los ingleses y Hegel, a ver, toda la filosofía nazi nacionalsocialista la contraria con los ingleses y lo que pasa es que, bueno, se han vuelto malditos, se han vuelto satanistas buenos días espero que no me dispare por aquí o sea, todo lo que pasó en Alemania nacionalsocialista por no decirlo a otro, que vaya hasta que alguien me denuncie por aquí eso pasaba en toda Europa o sea, es como... mira, hay una reaparición ahí, vamos por allá por donde se entraba eso era como la expulsión de los judíos eso pasó en toda Europa bueno, tú ten en cuenta también la cúpula y como funcionaba el partido y como funcionaba aquello hay mucho nepotismo mucha iniciativa propia y... a ver... lo que no te puedas curar yo no voy a curar a nadie yo no voy a curar para los rusos hasta que se cura engaño vale, por aquí... me quedan enemigos allí, al fondo y aquí vamos a curar hay que tener cuidado por aquí a ver... por aquí había enemigos aquí no hay nadie hay unas escaleras por aquí ven para acá, rusos rusos, venid para acá venid para allá, rusos ahí ahí está la parada ahí ¿como? ahí vamos no, no, y los soviéticos Stalin estaba enamorado Stalin estaba enamorado ¡concilis padrone! ¡hostia! ¡hufff! ¡che que parizón! ¡vaca! macho, meterle a ese... meterle a ese, cabrón matarlo ya, ¿no? la han matado pero las ronzolas, estas son unas patatas voy a hacerlo yo a ver, voy a intentar a ver si puedo señalar adentro bueno, voy a tener que bajar voy a tener que bajar yo yo lo que creo es que tanteo, Isla lo mismo tanteo mando a ese loco se lo dijo, oye yo que se porque no va a haber si cae y a lo mejor lo hizo sin permiso y todo, ¿no? yo creo que eso se habló si era totalitario ah, que no hay nadie espérate, que no hay nadie hostia, que no quería curarlo mi cacuda devuélveme el botequín bueno, ya estamos aquí no da igual ostia, perdi un botequín espérate voy a hacer por aquí botequina que va, por aquí no hay botequina ostia, que esta fase es complicadísima al final se pone muy dura dura, dura a ver esto, ¿qué es? seguro que no hay botequina bueno, vamos a meternos por las trincheras aunque me peguen ahora me dan siempre no, haga lo que haga me dan no, seguramente iría a ver el tema el tema era el chuchi que manejaba el cotarro que manejó y lo de mujer que fue eso exactamente eso les dio esa les perdonó la vida perdonó la vida a todo el mundo de lo que digo que aquí si hubiese hablado alemán si yo creo que si no hubiese intoxicado el tío del bigote no hubiese estado intoxicado con las mierdas que le metían y hubiese tenido la mente más clara y si se hubiese quedado con un grupo hubiese llevado a un acuerdo como él quería hubiese llegado a un acuerdo con los rusos con el frente oriental hubiese dejado ahí atrancados y con los ingleses para hacer esa retapición del planeta y cobardes no hay que morir la mona se hubiesen quedado con Europa o sea Estados Unidos no hubiese tenido nada cazar ni de pinta con coata con coata el que tengo aquí colgado se acabó madre mía que parecen me están pegando hostia y me ha pegado me ha pegado un bombazo corre corre que el bote de humo por la carretera y lánzalo un bombazo ha cubierto bueno por aquí hay misil no rima por abogador que tengo que ir colgado corre 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 me meten que me dan no no me cago la puta no si que un bombazo no pero yo creo que fue eso el día de aquello ya iba a favor de obra que podría haber salido todo mal si pero me lo he cargado ¿no? hostia me lo he cargado ahora si ahora si me vamos a darle caña si tú vosotros cobardas ahí a morir como buena rusa y yo aquí a ser héroe hostia ahí no 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 se porque se mueven cada vez que hago eso miro las granadas están seguros y se mueven chichi ¿qué haces tú? Se lo he tirado a mis colegas, perdón. Una vida así es durísima. Maldita rosa. Es que necesito munición. O sea, aquí la munición. Y este, con que lancé la señal de humo. Espérate, a ver. Va a gastar esta. Para la lanza, tío. Y muere el barrito socialista nacional de Alemania. Esa munición me vendría bien. Vale, pero si está aquí todo el uso, yo me lo cargo. Vale, se ha caído. Está durmiendo. No está muerto. O sea, ha chequeado inmortal. Ha chequeado inmortal. No tengo munición. Tengo dos balas. Tengo dos balas. Bueno, pero también según la película que vean. Tengo dos balas solo. Necesito munición. Vamos a ir más despacito. Hostia, me van a matar seguro, eh. No, no estoy gripto. No tiene buena pinta. A ver si puedo, espérate. Si me puedo cargar este de aquí. Hostia, es que necesito munición. Me he buscado por aquí atrás. A ver si me he dejado algo. No, aquí no hay nada. Ah, y en el búnker. En el búnker hay munición. En el búnker, en el búnker hay munición. Bueno, me hagan más gordón. No. No creo que. Hostia, no hay munición. Hostia, no hay munición. A granada. Hostia, no tengo munición. Bueno, tengo 10 granadas. A ver si desde aquí está un poco lasco, ¿no? Está súper lasco. Te voy a dar la vuelta. ¿Qué tengo que lanzar? Botas de humo, pero ahí ha ido a la mano, eh. No, 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 no. No, 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 no. Eh, munición. Sí, pero convence a la victoriadale, entre comillas. Que están súper polarizadas. Bueno, a ver si se asoma la cabeza a alguno. ¿Ve de ahí? No he oído ahí, mi cabrón Ya te vamos por aquí Que creo que es mejor Vaya, por aquí, por aquí O la caracolada Que viste que dar caco Vale, ya está, ¿no? A ver si hay munición Un poco de munición necesito Por dios A ver Es munición, pues, como el culo, ¿eh? A ver, espérate A ver, que no me dispare Me cache el almacena No hay munición por ningún lado, ¿eh? Aníbal el bunque hay A coño, ¿dónde hay que lanzar? Puñetero Muy bien Justo aquí ya, ¿no? Corre, corre, corre Ahí participaban todos del mismo banquete Ahí la gente muchas veces no sabía A qué extremo se podía llegar Ahora, lo que no se puede negar Y no se puede decir que Que lo que era la parte alta del partido Y de lo que manejaba la Alemania Nacional Socialista Así que, estaba O participaban de la misma mesa O sea Es que eso era así Y así, ¿eh? Mucho más que hablar de eso Y todo Y todo lo de debajo Y todo lo de debajo, pues Era Daba igual Que opinasen de una forma o de otra Vamos a ir a escondido Deja de apuntarme No me dispara No me dispara Ni decentes Ni no decentes Eran gente Que estaban Bajo un podac Que en realidad El pueblo alemán Había alimentado Hay que tener en cuenta Que en Alemania Había la mayor población Licenciada en las universidades Que eran vanguardias En casi todos los campos En teoría, ¿vale? Luego sabemos Las vanguardias como unido Pero En casi todos los campos Tenía un montón de gente Avanzada O sea, que estaban muy bien educados No eran analfabetos Entonces Aquello se levantó Corre, 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 corre No, no me cago El tanque de mierda Este Ya no tengo más Pero aquí hay un Hay un bunker A ver si me puedo meter Por aquí no Joder Se la da el bazooka Imaginario Porque no llevo No hay munición ¡Hostia, munición! Es que no tengo munición Está super En este juego Está putaísima La munición Sí, sí, sí Por eso le estoy tirando La granada Es por detrás Por detrás Como está de moda ahora No tengo ni un bote aquí Es que esta parte Es súper difícil Vámonos por aquí Corre, corre, corre ¿Esto qué es? Tú, estás de aquí Comunista No, no, no Lo, yo Joder, no me lo cargo A ver Necesito más bomba Arriba hay bomba Vámonos por Roma A por más bomba Fíjate que no me he cargado Había dos alemanes por ahí No, no es cuestión de criticar Es una situación histórica Y ya está Y tu país cae Bajo una Mando Y ya está No No, a puto ruso Quita de en medio Ya En este juego Hay que contar La Hostia Son garabanes No son Si tú y vosotros Atacad 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 Tengo 25 balas 72 balas Vale Vamos a ir despacito Me hago con Que no hace falta Que me caiga el ataque Pero bueno Pero a mí me gusta destruir Mira, hay munición Ahí ha desaparecido Me cago en la leche Mírate A ver A ver Tú O fueron O los padres Fueron A tener administración De Franco Que te quedas alucinado Y si tú No, si Todos los socialistas Todos los socialistas Son hijos De funcionarios De la administración De Franco Yo no sé De qué van Te voy a cargar Estos dos Aquí escondidos Tío, ¿por qué me marcas Eso? Son mis colegas Los marcas como rojos Vámonos de aquí A ver No tengo No tengo Con qué disparar A ver Por aquí puedo entrar No puedo entrar Por aquí Por aquí no puedo entrar Bueno Vamos a dejar ese tema Porque nos metemos A ver Podría entrar Por alguna forma De entrar aquí No Vamos a dejarlo Porque Quédate Humo, hable Me cierran el canal Y ¿Cómo está el rollo De la memoria histórica De esto? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Paso, paso, paso Paso, paso A ver Una guerra Una guerra Eso es como una pelea A muerte Eso es como una pelea A muerte Eso es como una pelea Tenemos que gastar Lo mínimo De bala Pero no pasa Es que está ahí Es que está Mucha gente Ahí Es que están todos Ahí Este Tiene una puntería Que te caga Podría haber hecho una copia Vale Voy a intentar irme A la derecha Y Y a ver si me puedo abrir Eso Porque mi problema es La munición Y aquí La gasto Voy a intentar Ir para acá Hacerme fuerte En esta zona Aquí Quiero que baja uno Vale Vale Aquí Quiero que vienen Unos cuantos Ya recargada Me voy a quedar aquí Vale Pues sí Una guerra Una guerra Los que mandan Mandan Y los que lo mandan Mandan Voy a quedar aquí Quitesito Voy a ir asegurando La zona Voy a subir arriba Tum Chaval Valle Vamonos para arriba Vamonos para arriba A ver Que suban a estos Pringados En vez de que me maten Queda alguno vivo Vamos a subir para arriba No hay nadie A ver A ver Que mejor no llamamos la atención Del panque Un botekín Tenemos a manzada A mi ruso Vamos ruso Venga Disparan Disparan No disparan Vale Ya me he mitigado Bastante maldaco Que el otro día Es que no me tomo en serio Gente no me la tomo en serio No es que está Un objetivo Me lo he cargado Me lo he cargado No Objetivo completado Me he cargado a Fran Para saltar Vale Vale Hay que buscar Hombre Hombre Pero no podía haber hecho una copia O esa foto copiado O lo hubiese pasado digital De alguna forma Vale Tengo 30 balas Y un botekín O sea Estoy del 20 Hombre Hombre Más que auténtico Soy un familiar Estoy Lo que sería Más Emocional Para ti Yo si te digo La verdad De mis familiares Nunca he preguntado Ni voy a preguntar Ni me pregunté Si Sobre todo eso Vale Vamos a mandar Otro colega A ver Yo nunca pregunté Si digo la verdad Nunca Lo que yo sé Que me huele Por parte De madre No Hostia Tarda 7 años En darse la vuelta Bueno Más que tengo Reaparición Espada de toma Pero Muere Cabrón Está vivo Mi ruso Eh Con nada Mi ruso Cabrón No sé yo Porque tu madre Escondió las cosas Que es lo que pasó Pues bueno Claro 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 Buah Hasta que estaba Hasta que estaba Hasta que estaba Aguí Buah Ya F Bueno Un adjetivo Por la mano Lo hemos hecho Hay gente Aquí Mi ruso Se ha muerto Pobrecito No la hemos utilizado Oye Vale Vale A ver si consigo Cargarme El tanque Hay una época Esto si que es una época Oscura Y no la edad Me Qué pena Ya no tengo ruso Voy a cargar Más Qué pena Ya no tengo ruso 8 Chacando Chacando Darte la huerta Cabrón Chacando Chacando Macho Me han dejado Picueto Ahí Chacando Chacando Estoy un poco Regulero Eh Chacando 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 Eso es lo que estaba haciendo, pero ya no puedo, es que hay uno escondido, creo. ¡No! ¡No! ¡Jerga! Bueno, no pasa nada porque tengo reapareciado, pero a ver si puedo guardar la reapareción. ¿Qué te lo hable? ¿Cómo? ¿Quién me está hablando? Pero no voy a gastar a la reapareción, ¿no? Ah, estos son los planer, ¿no? Los planer, no tengo planer aquí, no hay planer. ¡Hartun! ¡Hartun! Es mi idioma más... Más bestia del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha quedado muy poco. Más no más que tengo... ¡Levántate! Mientras me levanto me dispara. Lo de la reapareción está muy mal. ¿Dónde estoy? Bueno, vamos para arriba. Vamos a bajar por la mañana tanto. ¡Susión! ¿Pero no? Pero bueno, entre mierda, ¿este quién es? Espérate, a ver si está ahí. A ver si no reaparezco en el mismo sitio. Corre, 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 corre. Espérate, espérate. Pero no iba a saco, pero yo a solado un tío. ¡Pero! ¡Pero! ¡Quieto! Vale, ya no hay nadie más ¡Es un tío solo! ¡Joder! ¿Hay plana aquí o algo? No hay nada ¡Hostia, los documentos secretos! Pues no me da gana No se abre No me hagas tiempo Corre, corre, corre Me queda alguien más Un alemán por aquí Aquí está el tanque Pero bueno, yo como leche me voy a cargar El tanque En el bunker creo que hay arma No creo que me da tiempo de sobrar Pero vamos para allá corriendo A ver si me da tiempo ¿Cómo? Vamos al saco, vamos al saco Queda cosa, ¿no? Un bazooka Mira, un bazooka Tengo dos Recarga, recarga Solo tengo dos Se supone que el tanque me lo puedo cargar con dos Vamos despacitito Corre Corre ¡Hostia! Corre Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no hace falta apuntar Pero como me tengo asomado Mira, un bazooka Mira, un bazooka Coñe, un bazooka Coñe, un bazooka Me hay Vale Que circulada, ¿eh? Vamos Corre, desgraciado Corre Es que no hace falta apuntar con el de este Hostia No me va a tiempo Resulta ¿Por dónde se entra esta mierda? Arriba, ¿verdad? Estaba allí arriba Podía haberlo destruido arriba Se me ha pasado No, no ha pasado Corre Corre Antes de que llegue Los malditos rusos Malditos ¿Eh? ¿Eso qué ha? ¿Esto es solo documento? ¡Qué bien! ¡Ya! ¡Cano, y vamos! ¡Cano, caro! ¡Cano, caro! ¡Muchas gracias, abuelo! ¡Multividea! ¡Ten cuidadito! ¡A la va en mareo! ¡Tas divania! ¡Cámara bajón! ¡Tas divania! ¡Cámara bajón! ¡Cámara bajón! ¡Estima ni camarón! ¡Qué bárbaro! Vale, lo vamos a dejar por hoy Que yo creo que está bien Cuando el abuelo multimídia se acuesta Hay que dejarlo todo En todos los altos hombres ¡Hombre! He llegado a la conclusión de que no hay nada bueno en una guerra Aunque sí hay algo bueno en la causa de los conflictos Y todos luchábamos por lo mismo No 70... ¡CINديáticos en el marco de acero ¡Qué bárbaro! ¡Cára conmigo! ¡Cára conmigo! ¡Cára conmigo!